Es tiempo de que celebremos Es tiempo de que celebremos Es tiempo de que celebremos La tristeza ahora se tiene que ir Es tiempo de que celebremos Si por ti mi Dios ha hecho algo bueno cada día entonces Adórale constantemente Si tú estás agradecido dale lo que has traído Adórale continuamente Si lo que hay en tu corazón es fuego y pasión Dale tu alabanza, canta esta canción No te puedes callar Es tiempo de celebremos Alégrate, levanta tus manos, gózate Estamos de fiesta y no podemos parar No hay nada que el gozo pueda quitar No hay nada mejor que cantar Por eso mi voz no esconderé Acércate que te contagiaré De mi gozo te regalaré Alábale, adórale Dale lo que pertenece a él Alábale, adórale, adórale Acércate, adórale Dale lo que pertenece a él Alábale, adórale, adórale La tristeza La tristeza ahora se tiene que ir Y el dolor Y el dolor tiene que salir Es mucho más grande quien está junto a ti Si tú lo crees Si tú lo crees entonces ven y dime que sí Si me hubieras visto antes no me reconocerías Amargaba la vida, yo nunca me reía Habían heridas en mi corazón Y Jesús llegó Y Jesús llegó Y me sanó Adórale, adórale Adórale, adórale Acércate, adórale Dale lo que pertenece a él Adórale, adórale Adórale, adórale Es tiempo que celebremos Adórale constantemente Es tiempo que celebremos Adórale constantemente Adórale, adórale Dale lo que pertenece a él Adorale, adorale, acércate, adorale, dale lo que pertenece a Dios Adorale, 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 dale lo que pertenece a Dios Adorale, 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 acércate, adorale, dale lo que pertenece a Dios Adorale, 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 de tiempo de hoy que celebremos La tristeza ahora se tiene que ir, de tiempo de hoy que celebremos Y el dolor tiene que salir, de tiempo de hoy que celebremos Gracias